La rueda delantera de este pícap cayó en un tragante sin tapadera y terminó volcado. La escena fue en las inmediaciones del monumento Hermano Bienvenido a Casa en San Salvador. Según las primeras versiones, el conductor del pícap blanco se quedó dormido cuando ocurrió el accidente. Al lugar del accidente llegó una ambulancia del sistema de emergencias médicas para atender al conductor, quien resultó ileso. Miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador aseguraron la escena para evitar otro accidente. Pero ese no fue el único siniestro vial. Comandos de Salvamento reportó otro accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la carretera que de San Martín conduce a Cogutepeque. En este percance resultó lesionado Alexander Alfaro, de 23 años, quien manejaba un vehículo tipo sedán. Según versiones preliminares, el accidente se produjo cuando el conductor intentó esquivar a un perro. Dicha maniobra hizo que se saliera de la carretera y terminara volcado. El lesionado fue trasladado hacia un centro de atención médica en San Martín. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante el periodo del 1 de enero al 19 de marzo, se han registrado un total de 3.788 accidentes de tránsito, que han dejado al menos 2.270 personas lesionadas. Con imágenes de David Citalá, William Trujillo, TCS Noticias.